Tony Cruz, este domingo el Villa se enfrenta al San Sebastián de los Reyes, ¿es un partido decisivo? Sí, bueno, ya de aquí al final todos son decisivos, porque de alguna manera los equipos nos estamos dando nuestros objetivos y se concentra en cada jornada muchísimas de las aspiraciones de cada uno. En el nuestro desde luego nos quedan tres partidos en casa y aquí desde luego tenemos que asegurar el próximo del San Sebastián de los Reyes, pero como si hubiese sido cualquier otro equipo, lo respetamos muchísimo como cualquier otro, pero da igual quien venga en la situación en la que vengan, nosotros somos conscientes de lo que nos jugamos, no hace falta que nadie nos lo diga, estamos muy responsabilizados y conscientes, como decía antes, en que tenemos que vencer. En cualquier caso el Villa está vivo y sigue dependiendo de sí mismo. Sí, no, eso lo tenemos claro, nosotros jugadores y técnicos somos muy conscientes de que esta situación se podía dar, a falta de cinco jornadas, tener que estar peleando aún por el objetivo. Nosotros seguimos dependiendo de nosotros mismos y como te decía antes, no nos queremos distraer en los siguientes encuentros. Tenemos el de San Sebastián de los Reyes, fundamental para nosotros, para volver a sacar la cabeza, sumar los tres puntos ante un rival que seguro que no nos va a regalar nada, pero que evidentemente tenemos que dejar bien claro la importancia de los puntos que tiene para nosotros y para cumplir con el objetivo.